Comenzó el pago a los jubilados, vamos a establecer contacto con la directora de jubilaciones, Cecilia Rodríguez. Cecilia, muy buenas tardes para el C9N, te saluda Amalia. Muy buenas tardes para ustedes y para la audiencia. Cecilia, contanos cómo se está dando este desembolso. Sí, te comento más o menos cómo es el sistema. Nosotros en total tenemos 62.000 jubilados a la fecha, de los cuales más de 55.000 jubilados estaban cobrando ya por vía bancaria y también por dinacopa pago a domicilio. Sin embargo, habían algunos que estaban cobrando por ventanilla, son 8.000 personas aproximadamente. ¿8.000? Sí, 7.600, 700 personas más o menos. Eso se empezaba a pagar el 20 de cada mes y por día se pagaba más o menos alrededor de 1.300 personas aproximadamente. ¿Cómo te imaginarán? Generaba una aglomeración. Una población de riesgo, que no podíamos estar aglomerando. Entonces, en ese sentido, el Consejo solicitó que esa gente pueda cobrar por ventanilla, por tarjeta bancaria, atendiendo que esto va para largo y que meses posteriores vamos a tener los mismos problemas. Entonces, procedimos a la bancarización de esa gente. En total, alrededor de casi 700 personas pasamos a pago a domicilio a través de Dinacopa, Correo Paraguayo, que está llevando a todos estos jubilados y pensionados a su casa en efectivo. Entonces, 640 personas aproximadamente, el resto, que son 7.120 personas más o menos, pasamos a banco. Y, como pasamos a banco, obviamente nosotros no podemos trasladarle toda esa cantidad de personas a los bancos. Entonces, lo que decidimos con ellos, con los bancos, es contratar a Currier para que los Currier puedan llevarle a domicilio a las personas en su casa. Genial. En ese sentido, ya hemos entregado alrededor de 3.500 tarjetas a cada jubilado y pensionado. Todavía nos queda una parte, así como 3.000 personas más o menos, repartidas. Se va a trabajar, se está trabajando ahora. Los Currier están entregando ahora mismo y van a entregar también mañana, pasado mañana, hasta entregar toda la totalidad. ¿Qué le pedimos a ustedes los medios? Que nos ayuden a difundir que nuestros jubilados y pensionados se queden en su casa. ¿Por qué? Porque el Currier, yo tengo información del Currier que fueron a 800 domicilios de los cuales estos jubilados y pensionados no estaban en su casa. Tengo mucha gente, algunas personas que se están quejando y me dicen todavía no me trajeron a mi domicilio y yo tengo el reporte del banco que ya se fueron a sus casas y sin embargo las personas no estaban. Le pedimos a la ciudadanía, le pedimos en este caso a los familiares de estos jubilados que le transmitan la tranquilidad a nuestros jubilados y que se queden en su casa y que sobre todo puedan verificar que están bien los gatos. Porque también tenemos muchos gatos que están mal, los gatos, o sea, tenemos domicilio pero no tienen número de casa, él no tiene una calle correcta, entonces en ese sentido el Currier no puede llegar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que entrar a la página del IPS que es www.ips.gov.py y ahí hay un ícono, al entrar a la página hay un ícono que se llama cobro exventanilla jubilados y pensionados. ¿Cobro exventanilla? Cobro exventanilla se llama, tan verde, arriba de consulta de reposo. Entonces, ahí la persona entra, coloca la cédula del jubilado y ahí se despliega toda la información. Se ve el domicilio que nosotros tenemos registrado, se ve el número de celular y en el caso de que eso tenga que ser actualizado, nos pueden enviar un correo a jubilaciones.gov.py. Nosotros estamos respondiendo eso al instante. Te informo que nosotros ya respondimos alrededor de 3.000 consultas que nos enviaron en ese correo. Estamos turnándonos 24 horas todos los funcionarios de jubilaciones para responder eso y para actualizar los datos. Te voy a hacer una pausa ahí, ¿sí? Porque tenemos la página en pantalla, le voy a pedir al director que ponga a pleno. Sí. A ver, entonces lo hacemos ahí, ¿sí? ¿Te parece? Sí, claro que sí. A ver, esta es la página de IPS donde se puede ingresar a hacer la consulta con respecto al tema de los jubilados. A ver, ¿dónde dice el número para pedir el número de cédula? Dice arriba. Pobro de jubilados. Pobro de jubilados. Ex ventanilla. Ex ventanilla. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos el iconito verde entonces. Ahí va. Ahí apretás, ponés el número de cédula de un jubilado que estaba cobrando en ventanilla. Sí. ¿Verdad? Si querés te doy un ejemplo. Sí, puedes darnos un ejemplo. Están haciendo en vivo acá los chicos. A ver. Te doy un ejemplo. A ver. 771. 70071. Sí. Si podés colocar. Ahí ya están colocando. Y pones verificar. Verificar, dale. Sí. Y ahí se ve. Ahí vas a ver el nombre de la persona, el banco que le toca, el lugar de entrega, que en este caso sería su domicilio. Sí. El teléfono a contactar con la persona, la fecha de entrega. Eso es muy importante. Sí, porque es por lo que ellos muchas veces están saliendo también, tratando de averiguar. O sea, es que le pedimos ayuda en ese sentido a ustedes, los medios, que no, que le puedan tranquilizar al jubilado que esperen en su casa. O sea, porque tenemos reportes del courier que se fueron tres veces a un domicilio que no estaban, por ejemplo. Sí, sí. ¿Verdad? Y tenemos 800 entregas así. 800 es mucho. Es bastante. Y como te digo también, que la gente pueda verificar que su domicilio esté bien y que su número de domicilio esté bien. Bueno, esta es una opción, Cecilia. La otra opción es el e-mail. No, o sea, acá tienen que verificar si escribe bien. Solamente nos tienen que escribir un correo si es que está mal esta dirección. Mal, para modificar. Ahí abajo, fíjate que ahí en la observación dice luego, en caso de modificaciones del número de contacto y domicilio, deberán enviar un correo a jubilación arroba IPF. Sí. ¿Verdad? Y le explica bien también que su kit, su tarjeta de débito y PIN, se le entregará en su casa por courier sin costo. Ahora, en el caso que algún abuelito o abuelita no tenga nadie a mano, no tiene acceso a internet, en el peor de los casos, ¿verdad? Sí. ¿Algún número de teléfono donde se pueda llamar? Sí, el call center. Sí. 619-3000. Sí. 021-619-3000. Sí. Te comento que hasta hoy hemos recibido más de 6500 llamadas. Sí, seguro. Nuestro call está funcionando súper bien ahora, se probó. Ni una llamada abandonada. Tenemos 80 funcionarios de la dirección de jubilaciones que están atendiendo. Maravilloso. ¿Por qué te digo esto, Cecilia? Porque mucha gente todavía no se acostumbra a eso. Totalmente. Yo tengo 35 años y muchas veces no quiero que una contestadora me atienda, ni me diga marcata el número. Yo quiero que me atienda un ser humano rápido y que me dé una solución. ¿Y qué sería un abuelito, una abuelita que muchas veces no tiene acceso a esto, en la mayoría de los casos, y otros que no tienen familiares que le puedan acompañar? Entonces, en ese sentido, reiterar, 619-3000 es entonces el número de teléfono. Quédense, por favor, tranquilos en su casa. Los couriers están trabajando, están repartiendo las tarjetas y esto se va a hacer también durante el fin de semana. Y aquellos familiares que estén ahí, que acompañen a los abuelitos, al cajero, tampoco es fácil adaptarse a eso solo o sola. Entonces, seamos suma, pero sumamente cuidadosos con ellos. O que vaya un familiar nomás. Luego creo que es la mejor opción si tienen a alguien cerca. Así mismo. Te puedo interrumpir. Sí. Perfecta la información que le estás dando a ellos. Y quiero agregar unas cositas más. Te escucho, te escucho. Primero, la fecha de entrega empezó el 27 de marzo y que va a ser hasta que se termine la última entrega. Pero supuestamente creemos nosotros que vamos a terminar más o menos el 8 de abril las entregas. Así que que nos esperen. Vamos a estar llegando. Esa plata es de ellos. Toda la plata ya está depositada en el banco. Es una cuestión de tiempo. Le pedimos que tengan paciencia. Yo sé que es muy difícil pedirle paciencia a un adulto mayor. Pero en este momento no pueden salir. Ya están en camino las tarjetas para llegar al domicilio. Lo importante, vuelvo a recalcar, es que puedan verificar que esté bien el lugar de la entrega. O sea, el domicilio y el número de teléfono en donde dijimos. En nuestra página está esa información. Si hay algún, de hecho que recibimos muchísimos llamados de nietos, de hijos, de vecinos, inclusive de los jubilados que nos están ayudando. Porque no es fácil, como vos decís, manejar la tecnología. No es fácil, no es fácil. Pero, por otro lado, también quiero informar de que si ahora nos retrasamos un poquito, lógicamente, por la situación en la que estamos viviendo, y son 8000 tarjetas prácticamente las que hay que entregar, no es fácil para el courier. El courier tiene posibilidad de entregar solamente 1000 por día. Ya se entregaron muchísimas, se van a seguir entregando. Y, este, que, bueno, que tengan paciencia y que apenas les llegue su tarjeta, a las 72 horas va a estar disponible. Ese es un dato también. Van a poder cobrar lo de marzo. Sí. Van a poder cobrar lo de marzo, pero en abril, lo del mes de abril ya se de poquita, el 17. Así que, tengan en cuenta que, si ahora nos retrasamos un poquitito, en abril no vamos a estar adelantando. Nos vamos a estar adelantando. Y otro dato importante de una resolución que ayer aprobó el Consejo, es que para todos aquellos jubilados y pensionados que tenían un préstamo, en la caja de préstamos del IPS, el Consejo quitó una resolución en donde informa que no se va a descontar por 60 días. ¿Por cuántos días, Cecilia? Por 60 días. ¿60 días? Sí. Ok. ¿60 días no descuentan, entonces, los préstamos que tenían los jubilados? Sí, pero solo caja de préstamos. Te comento que hay muchos jubilados que tienen otros préstamos de otras asociaciones, de cooperativas, etc. Eso sí se va a hacer. Ok. Y lo que no se va a descontar es de caja de préstamos nomás. Sí. ¿Eso sería marzo y abril lo que no se descontaría? ¿O abril y mayo? No, abril y mayo. ¿Abril y mayo? Abril y mayo. Sería abril y mayo. Ok. Perfecto, Cecilia. Más claro, imposible. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Mucha fuerza. Y vamos a seguir, por supuesto, pasando esta entrevista para que los abuelitos se vayan enterando. Muy amable. Genial. Saludos. Cecilia Rodríguez, ella es la directora de jubilaciones, actualizando todo lo que tiene que ver con el pago a jubilados. Y quiero reiterar un poquitito nada más porque me parece súper importante. En la página pueden ingresar www.ips.go.pi, ahí van a ir a la pestañita donde les muestra que dice arriba cobro ex ventanilla, dice ahí van a poner el número de cédula de los abuelitos y a partir de ahí le va a saltar la información inclusive donde va a estar el dinero de ellos. Esto corresponde al mes de marzo. A ver, el courier está entregando, son cerca de 8 mil tarjetas de débito. Entonces, ya se entregó la mitad prácticamente y durante el fin de semana van a continuar las entregas de estas tarjetas de débito. No salgan de su casa, por favor. Si tienen algún familiar, que ese familiar les haga el trámite. De lo contrario, también pueden llamar al 6193000. 6193000, si podemos poner también ahí en el zócalo. Chequen bien los datos que están aquí cuando pongan el número de cédula. Y en el caso que no esté bien la dirección o algún otro dato, ustedes pueden mandar un mail. Tienen también ahí la opción de hacerlo. Una vez que ustedes reciban la tarjeta de débito, eso está habilitado recién en 72 horas. No vayan directamente al cajero. Y familiares, por favor, si están con los abuelitos, acompáñenlos o déjenlos en casa. Vayan ustedes con el PIM con todo el cuidado que hay que tener y vuelvan a casa. 6193000, no 219, 6193000. Ah, ok. Bueno, y el próximo pago ya nos adelantaba también Cecilia Rodríguez, que si bien ahora se retrasó un poquito por este tema que había que adaptar a las personas que estaban cobrando anteriormente, en ventanilla, sí, esto para abril ya se va a regularizar. Entonces, el 17 de abril va a ser el próximo pago. Y también para aquellos que tengan un tipo de préstamo con el IPS, van a ser exonerados por 60 días. O sea, no hay necesidad que lo paguen por 60 días. Sería abril y también mayo. Eso nos decía Cecilia Rodríguez. Entonces, me parecía interesante volver a reiterar esto, porque hay muchísimas personas que están pendientes de esto. Y lo que se busca, por supuesto, es evitar la aglomeración, teniendo en cuenta que es un grupo de riesgo.